Saludos mi gente, bendiciones, bienvenido nuevamente. Esto es Lidon, el podcast, feliz, sonriendo, wow, ha muerto un grande, ha muerto un grande, el león sin suerte, alias los plumuses del escogido, wow, que desilusión han dejado entre su fanaticada, qué dolor, el fanático rojos, ocho años sin visitar lo que es una serie final y once años sin ganar en Lidon, con razón le dicen los plumuses, bienvenido Jonathan, wow. Gracias mi hermano, bendiciones para todos los fanáticos que siempre están ahí siguiendo, que de una manera u otra siempre entran los seguidores, bendiciones, gracias, denle like, denle me gusta. Toca felicitar a los tígeres de Elysee, los tígeres de Elysee pasado, a la serie final, las estrellas orientales también están con el pie ya, los dos pies dentro señores, ahí están los dos equipos que jugaron mejor, esos son los que van y esos son los que están, los leones del escogido, los duros de matar hasta el otro año señores, hasta el otro octubre, lamentablemente no pudieron, pero hay que decir que de manera increíble, pues a muerte súbita de un juego pudieron ganar cuatro, no lo iban a ganar todo, eso era seguro. ¿Pero quién? Pero realmente señores, hay que entender que los leones, los duros de matar, dieron la batalla, el manager lamentablemente, no hizo lo que tenía que hacer, por eso están hoy enterrados. Oye, vamos a leer la palabra de Dios en el nombre de Jesús, lo más importante de tener tenido. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá su propio afán, es cada día, ya tiene su problema. Mateo C34, es real, cada día hay algo nuevo, hay un problema nuevo, que tenemos que hacer esto, entonces, lo que tenemos que enfocarnos en Dios. Y darle gracias a Dios. Claro que sí. Bueno Joan, realmente hay muchísimas cuestionantes, sabemos de que realmente los leones del escogido tenían un equipazo, pero. Ese color. Le cae lo grande el equipo. Yo sabía. Duro de matar. Señores, miren, señores, señores, miren qué combinación tiene este, espérate, espérate, amarillo y estrellito. Él está apoyando a los cocolos de San Pedro. No te confundas, tú sabes que esa estrella es de un equipo. Ahora, te hago una pregunta. ¿Con quién tú estás? En la final. Alas Convoy. ¿Con quién está en la final? Yo te dije a ti, claro, que cuando el escogido pierde. Pero ¿con quién está en la final? Escúchame, escúchame. Yo te dije claro, cuando los leones del escogido no van, no pasan, yo no soy pirata. Pero tiene derecho a escoger un favorito. Ahora bien. Claro. ¿Quién yo quiero que gane? Las Estrellas Orientales. Oye. Oh. No, no me mire. Qué bonito, pero ¿y por qué? Luego que los leones. Ahora va a... Ey, ey, tú sigue... Ahora, yo quiero que las Estrellas ganen. Tú sigue pujando en contra. Ajá, pero es que nunca veo más. Yo no soy igual que tú. Tú nunca vas a apoyar a Licea. Tú eres un Licea y está enganchado y un Aguilucho dolido. ¿Quién te dice que no, mi hermano? Entonces tú eres Aguilucho dolido. No, no. Y te engancha el Licea y vas a perder dos veces. Lo que pasa es, mi hermano, que yo no voy a jugar con una fanaticada. Si yo tengo un medio de comunicación, yo no puedo jugar con la fanaticada como muchos lo hacen. ¿Dejando de ser Aguilucho? No, es que yo no... ¿Y cuándo yo he dejado de ser Aguilucho? Yo soy Aguilucho. No, mi hermano. Pero cuando mis fanáticos me preguntan... No, no, no te puede ser parecial. Y ojo, ojo, la voz, la voz de la experiencia, gracias a Dios, la voz mía, la voz de nosotros, este contenido está llegando lejos. Yo no puedo saltar con un disparate. ¿Y con qué disparate? O sea, yo no puedo saltarte a ti, mi hermano, que el Licea no está de nada. O sea, yo no puedo saltarte a ti, por más Aguilucho que yo sea, yo no puedo sentarme en esta silla, que esto me ha costado tanto esfuerzo a nosotros, subir estos canales, atento a pulmón, atento a nosotros, a yo jugar con una fanaticada del idón. Y tú tienes que jugar con la fanaticada. Del idón, ojo, porque siendo parcial es que todo, siendo parcial es que todo, ser parcial es tú decir la realidad. ¿Cuál es el equipo ahora mismo mejor de los que están jugando? ¿Cuál es el mejor equipo? ¿De los dos equipos? El mejor equipo, el mejor equipo libra por libra, ¿cuál es? Ah, pero entonces, mi hermano, ¿por qué yo tengo que decir? ¿Por qué tengo yo que elegir el equipo que tú quieras? Que yo quiera, no. Pero ve acá, mi hermano, ahora también yo digo que no soy Aguilucho, es que ustedes nunca han visto esto. Oye, ustedes nunca se imaginaron esto. Ustedes nunca han visto la realidad. Es que ustedes no les gustan ver la realidad. Cuando me preguntan a mí. Mi hermano, miren, yo se la doy a Elisei, se la doy a las estrellas. No se la da a Elisei, tú no se la doy a los todos, se la doy a las águilas, oye. Y no tengo que ser imparcial. No, mi hermano, es que ustedes nunca, hey, pues todo el mundo se prendió. ¿Tú no eres Aguilucho? ¿Por qué no soy Aguilucho? Porque digo la verdad. ¿Por qué me han enganchado en Elisei? ¿Y cuál es el fanatismo que ustedes tienen ahora mismo? Mírate, color. ¿Cuál es el fanatismo, señores? Otro dato, mírame. Dime si me dice ahora. Sí, sin reírme. Óyeme, en Clásico Mundial, ahora mismo pregúntame a mí cuál es el mejor equipo del mundo. Japón. A nivel de pelota. ¿Mejor equipo del mundo? ¿Cuál es? ¿De pelota, cuál es? ¿Del clásico? Sí, cuál es. Pregúntame a mí. ¿A cuál es? Japón, eh. Sí, pero que es lógico. Entonces, ¿ustedes no quieren que yo diga Japón? Y tú no aceptabas tampoco, Japón. No, 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 te equivocaste. Tú no aceptaste cuando yo le dije por primera vez, ¿cómo así que yo te dije han ganado tres? Te equivocaste. Son ellos. Yo realmente dije, espérate, porque las cosas se van por su parte. En el momento, cuando tú me dijiste a mí, fue cuando Dominicana ganó. ¿Cuándo, qué, Dominicana? ¿Cuándo Dominicana ganó? ¿En el 2013? ¿Fue que ganó el Clásico? Te invito. Yo te dije a ti, no, espérate, el que gana el Clásico es el mejor. Ahora, luego que Japón le ha sacado tres, mírenme, hermano, Japón, hay que contar con ellos. Entonces, entonces yo no puedo, yo no puedo engañarme yo mismo. Licei es el equipo. Bueno. Licei es el equipo. Yo respeto tu opinión, pero tú no lo puedes ganar. Pueden perder mañana y que gane el mejor. Eso es lo que tú tienes que decir. Pero, pero tú tienes que dar eso. Entonces, tú quieres que yo acepte. No, pero increíble. Tú desde que Licei te pusiste el polonchete que ganaron. ¿Eh? Trajo sueldo, fue. Tú sabes que cuando, me lo puse el día que el escogido ganó. El hombre pujó el Licei. Me lo puse el día que el escogido ganó. Te equivocaron. ¿Y qué pasó? Claro que sí. Rojo te pusiste. ¿Eh? Después, después tú me metiste rojo. Yo tenía este preparado. Perdió y al otro día, plan, toma, toma lo que tú tienes. Hazte una toalla, me puse. Y te dije, te dije, cuando el escogido ganó el empate. Ahí están la gente que ven los live. Te dije, el escogido pierde mañana y gana el Licei. ¿Cómo pasó? Eso es verdad. Mira, señora, le voy a decir una cosa a ustedes aquí. Ah, claro. Ahora mismo, los leones del escogido tenían un equipo para ganar. Plus mus. Pero son plus mus. Pero, lamentablemente. Di la palabra, di la palabra. No, no, no. Vuelvo a reiterarlo. Di la palabra ahora mismo. No supo dirigir a los leones. Hubieron algunos juegos importantes, clave, que lamentablemente. Yo te lo dije. Se volvieron un disparado. Pero que tú estás simple que tú quieres. Y ojo. La voz de la experiencia te lo dijo. También el equipo cayó. Mírame, la voz. Ahora, Joan, qué huevo puso Víctor Esteves, señores. En ese juego contra los gigantes. Donde perdimos cuatro por tres. Sí, hombre. Sacando a Jonathan. Es increíble, hermano. Sacando a Jonathan Guzmán, que no se había hecho out en la noche entera. Para traer a Edlin Rodríguez. Joan, pero no obstante eso. Jairo en segunda. Y deja Junior Lake. Que sí había fallado dos veces. Y no trae a Héctor Rodríguez. Pero tú no estás escuchando lo que dijo César Valdez. Wow. Tú no estás escuchando lo que dijo César Valdez. Otra cosa también a César Valdez, mi hermano. Espérate, espérate. Vamos a entrar ahorita con ese tema. Tú sabes que yo ahora mismo no estoy al 100% con César Valdez. Por lo que hizo. ¿Qué tú sabes lo que hizo? Que no saludó a los fanáticos. Pero está bien. Que no saludó a sus jugadores. Y yo no soy doble cara. No soy fanático de César Valdez. Puede pichar mañana y yo no sé. No pidió excusas. No pidió excusas. Lo que está hablando mucho de disparate. Yo no tengo que ver. Sí, sí, sí. Mira, Joan, se está saliendo del control. Yo soy claro. Cuando yo digo una cosa, ya. No me salgo de ahí. Claro, claro. Pero César Valdez, señores, yo quiero decirle a ustedes que los únicos que le han dado el que él es el grande, que es el caballo en esta pelota. Ahora, 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 Lisey, que desgracia que yo estoy del lado de ellos. Porque yo soy un tipo campeón. Yo soy un tipo ganador en pelota. Joan, pero es que César Valdez. Durante 30 años yo he ganado 11 veces. Y Lisey 9. Y Lisey 9. Las águilas se va ahí en esta pelota. Porque lamentablemente la rivalidad que hay entre Lisey y las águilas. Cógelo con calma. Ha llevado a que César Valdez se salte. Sí, pero tranquilo. Porque realmente él ha sido un piche. Vamos a hablar más adelante. Escúchame, él ha sido un piche. ¿Por qué tú te has quillado, José César Valdez? De esta liga. ¿Tú sabes por qué? Yo te he quillado. Es realmente por la forma primero de cómo él trató a los peloteros. Porque lo llamó Plumusia a ustedes. No, 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 papá. Es que volviste de esa vaina. No solamente se sacó Plumusia. No, no. Primera vez que le hice Plumusia a ustedes. El tema es... Pero viejo, todo el mundo dice Plumusia ahora. A Leolando le ha cogido. Y Jairo con la vaina. Exactamente. Entonces, señores. La ola. Dejen eso. Dejen eso. Se voló pelota. Calendario de la serie final. Mañana en San Pedro. La ruleta dio a la estrella como campeón. Ya lo sabe. Y la ruleta no falló diciendo la final. Cuidado, Johan. Cuidado con la ruleta. Primero la ruleta dijo que la estrella ganaba 4 a 3 y después 4 a 1. 4 a 1, exacto. Dijo la ruleta. Son así los juegos. Mira, sábado, domingo, luna y martes hay juego. Exacto. Corrido. Descanso nada más el miércoles. Esto se define ya la semana que viene. Ya lo sabe. Y cuidado. Si hay un equipo que pica con 4 de una vez. Plan, 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 se acabó. Ay, ay, ay. Cuidado. Ay, 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 ay. Te lo estoy diciendo. Buah. Déjame ver qué opina el pueblo sobre el calendario. Aquí hay uno que dice que las estrellas se han convertido en la competencia con el Isel. Ya las águilas no caben en esto. Bueno, señores. Han ido a las últimas tres finales. Las estrellas estaban. Yo admiro su dolor. Bueno. Presente. No, Johan, pero la realidad. No es ir. No es que las estrellas. No es ir. No es ir. Es ganar. Es ganar. Claro que sí, mi hermano. Bueno. No es ir. Es ganar. Vamos a ver si las estrellas ahora mismo rompen sus rachas. Claro, claro. Para hacer competencia. Porque la última vez que se enfrentan el Isel y Águilas fue una vaina. Allá en la capital. Tú supiste, ¿verdad? Sí, sí, sí. Los dos dogados equipados con uniformes del Isel campeón y de Águilas campeón. Claro. Y uno lamentablemente tuvo que quemarlo. El que perdió. Sí, sí. Entonces hay que ver la prota con sus realidades. La última vez que se enfrentan en 2018. Pero no se le puede quitar mérito a las estrellas que hay dos, tres veces. Esperemos, esperemos que las estrellas rompan ese maleficio. Tres veces consecutivas, una final. Bueno, ahí están las estrellas. Oye, esperemos que ellos ganen ahora, mi hermano. Porque no es ir. Claro. Vuelve y te lo digo. Yo prefiero ir a una cada cinco años y ganarla. Exacto. Que ir a tres, a cuatro y perderla. Exactamente. Entonces la realidad. Es una realidad. Yonta Bonifacio es un grande el capitán. No, no, no. Es un caballete. Yo creo que va a ser más valioso. Al que dásela. Mira, fue a saludar, a abrazar al manager de los gigantes. Claro que sí. En medio de una celebración. Entonces esto es lo que tenemos que resaltar nosotros. Y no estar dándole fama al panita aquel que no mencioné su nombre aquí. No, jamás. No lo voy a mencionar ya. Ya es prohibido mencionar el nombre de él aquí en este contenido. En vez de darle mérito al hijo del presidente. Sí. Señores. A Gonzalo. De la loquera que él dice, Gonzalo. No voy a mencionar su nombre. Sí. Que está por mandarme un copyright, una demanda, una vaina ahí, señores. Óyeme, es mejor hablar de Bonifacio. De lo que está haciendo el cap. Háganlo viral en todas páginas. Matrillé habló de eso. No ha caído. Habló de eso, Matrillé. Mira, tremendo, dice Matrillé. Cuando Lisei ganó el partido anoche, todos los jugadores y miembros del equipo se tiraron al terreno a celebrar. Pero uno de ellos hizo algo distinto. Emilio corrió a la cueva de Gigante primero para abrazar a Wellington Cepeda, el dirigente contrario, y le mostró respeto. Claro que sí, mi hermano. Yo entiendo, Johan. Tremendo gesto, el capitán. Esto debería estar corriendo en todos los periódicos, en todas las páginas. Pero sí hay algo negativo. De una vez. Como lo que dice el pan aquel, que comienza a hablar disparatada. Habla plume burro. El carita de muñeca. Comienza a hablar plumería. Entonces ahí sí lo quieren hacer, Viral. Es un gesto muy importante, Emilio Bonifacio. Ya que también Wellington Cepeda, señores, llevó a los gigantes. Muy lejos. A pesar de no tener... A pesar de las fachas negativas que tenían. Increíble. Entonces eso habla muy bien del de verdad. Aquí, esto que hizo Wellington Cepeda con los gigantes, cabe destacar que él se sentía mejor con su equipo normal y no con el equipo grandote. Ya lo sabes. Wellington Cepeda se sentía mejor con el equipo normal donde no habían todos esos jugadores llenos de egos que en 3-0 con base llena vienen y te hacen un swing pensando que toda la vida la van a sacar. Eso es así. Fueron muchas veces que yo vi peloteros con nombres, señores, hacer swing en una situación de primera y segunda en conteo de 3-0 y matar un rally. Sí, sí, sí. Porque según ellos, ellos son matadores de pelota. Son caballos y quieren sacar la pelota. Eso no es así. Esa es la realidad. Aquí hay uno que dice, el Bonifacio es un jugador de aquellos que lo han dado todo por Lidón. Pertenezca al equipo contrario al mío, pero le doy mi respeto por su entrega en el campo de juego. Es así, mi hermano. El Bonifacio, Joan, es un caballero. Es un tipo que no tiene tasa de rechazo, el Bonifacio. Claro que sí. Realmente. A pesar, Joan, de algunas controversias que se dieron entre las series, que él no participó y todas esas cosas. Claro que sí. Hubieron muchos comentarios encontrados. Pero, señores, el corazón de la Ollamana malo con ese cuchillo. Yo siempre digo que estos muchachos tendrán y pueden tomar sus decisiones de participar o no en cualquier evento. Pero ese gesto que él acabó de hacer ahí, después de ese triunfo, habla muy bien y sigue hablando a favor de él. Bueno. Realmente. Y hay que resaltar eso. Joan, recuerda el periódico que dijo, Licea sale con la menor probabilidad para final. La página oficial de Licea se la dejó caer a lo que dijeron eso. Eso dice, aviso parroquial. La directiva del Frente Patriótico Nacional. ¿Qué es esto? Eso es... El Frente Patriótico, ¿qué es esto? Eso es una institución que hay. Oigan ahora. Anuncia reunión de urgencia a las nueve de la mañana. Se estará recibiendo a los nuevos miembros. Todo contra el glorioso. Sí, eso es de la parroquia. Eso tiene que ver con... No, eso quiere decir que todos contra ellos. Claro. Que todos son contra ellos. Escúchame. Es que hay... El Frente Patriótico, todo el mundo contra ellos. Sí, pero hay algo en la iglesia católica que le dicen así, Frente Patriótico. Bueno. Frente qué sé yo cómo es. Los religiosos. Ahí están ellos. Están ahí. Dándosela. Ahí. Llegó el mensaje donde Jonathan... Ay, ay, ay. Llegó el mensaje donde Jonathan se va a desahogar. ¿Con qué? Con César Valdés, mi hermano. César Valdés sube una foto, Jonathan, de los leones del ecogido. Sí. Un cementerio atrás. Sí, hombre, sí. Le pone un logo y le pone 2023-24. Plumuses del ecogido. Oye esto. Claro, mi hermano. Y dice, ¿dónde lo hacemos? En el grito redentor o en Puerta del Cielo. Etiqueta Wilkin Castillo. No dejan saber. Mira, yo... Plumuses nuevamente. Lo que ellos tienen que saber es lo siguiente. Ellos tienen que... Tú aceptas ese nombre de Plumuses. Tienen que imponer respeto en el estadio que le prestan los leones del ecogido. Ey, está hablando... Entonces, ahora ustedes lo que tienen que ganar... No te gustó. Y César Valdés, enfócate realmente, mi hijo. Porque sabemos que a ti lo único que te dan aquí es que tú eres un caballo, que eres una superestrella, que te sube luego al cielo. Son los aguiluchos, porque tú llegaste a saber que eres el papá de los aguiluchos. Es verdad que los leones del ecogido, realmente, tú desde 2010 no te ganaban. Otra cosa en el Ran Robins. Pero óyeme, la mayoría de esos juegos, tú salías sin decisión, porque lamentablemente te sacaban. Señores, ahorita, en vivo, los llorones pocas. Entonces, no quiero decir que eres el papá de la pelota del Lido. Señores, los llorones pocas. Es verdad que has sido un buen pitcher. Realmente te debe respeto. Pero te voy a decir algo. Ey, bájalo, bájale. Si los leones del ecogido, en el último juego, te hizo sentir mal para que tú tuvieras arrogancia, para que tú fueras el que no querías saludar a tus compañeros. Mijo, eso habla peor de ti. Que es lo que ha hecho el ecogido que has perdido. Un juego lo pierde cualquiera. No son tres ni cuatro equipos que van a la final. Son dos. Pasaron los tigres del ISEI. Bien. Las estrellas. Bien. Felicidades para ellos. Pero, lamentablemente, tú sabes muy bien que quedaste a deber en el último juego que te enfrentaste a los leones. Ahora. Ojalá. Y que tú no quedas a deber con las estrellas. Ahora. Porque entonces ahí sí vamos a ver quiénes son los plumuses. Y como dice Joan, no solamente llegar, es terminar. Vamos a ver qué va a empezar con ustedes. Vamos a ver qué dice el pueblo. Ya no entiendes esto, ya que tú hablabas. Aquí le comenta una página que dice Leone Carlata, que nos sigue a nosotros. ¿Cómo te ganamos para salvar a tu equipo y no pudiste, bolero? Ahora quiere burlarte. Míralo ahí. Es la realidad, brother. Aquí hay uno que dice, somos unos leones plumuses. Gocen, ustedes pueden. Nos vemos en octubre. Claro. Claro, papá. Óyeme, todo lo que tenga que ver con sobrenombre, le caben a los leones porque perdieron. Se quedaron fuera. Ahora. ¿Cuánto dolor? El hombre de las cinco letras y no hizo nada cuando dejó. Lo dejaron con tres letras. Ya. ¿Qué cinco letras? ¿De dónde? Ya le quitaron dos. Se quedó con tres letras. Ahora es el hombre de las tres letras. ¿Lisei? Aquí hay uno que dice, el hombre de los cinco palos. Ustedes clasificaron porque los juegos no eran con nosotros. Dice un aguilucho. Si fuéramos nosotros, lo hubiésemos sonado heavy como lo hicimos contigo. Un hombre que salió llorando del terreno. Y me extraña eso, Joan, que un aguilucho diga eso. ¿Sabes por qué? Porque ellos dicen que es el papá de ellos. Pero que ya eso pasó. O sea, hace tiempo que ese Salvarle no le lanza sólido a la playa. Pero no duró mucho pegado, señor. Entonces, Lisei se ha burlado. Mira, bailando como Jairo, mi hermano. Sí, 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 sí. Déjame decirte, brother. Ese bailecito se va a pegar. Tranquilo. Estuvo verá con las águilas y va de hielo y va a remontar otra vez. Ay, 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 ay. Eso va a ser así. Bueno, mano. La pelota excelente. Tatis Padre, Jonathan. Tatis Padre. Viene Tatis Junior de nuevo. En serio. Las dan la serie final. Dice, para ser campeón, este equipo lo tiene todo. Ay, ay, ay. Yo entiendo que sí, brother. Tiene picheo. Tiene ahí el bate. No, Jonathan. Joan. No te juegues. Las estrellas se metieron en una racha. Ustedes no querían Lisei. Las estrellas. Toma. Las estrellas se metieron en un debacle. Y eso puede traer consecuencias ahora en una final. Cuidado si siguen ese debacle. No, cuidado si se remontan a la victoria ganadora. Ten cuidado. El año pasado perdían 4 a 1. Bueno, papá, pero el año pasado. No, Natal. Este año es diferente. Este año no hay un Oni Cruz. Un Miguel Andújar. Este año no hay un Eli de la Cruz. Este año no hay un Ronnie Mauricio. Este año no hay un Mel Roja Junior. Un Miguel Andújar. Cuidado, señores. Que ustedes están confiando demasiado. Aquel uno que dice tranquilo. La 24 solo nos la quita Dios. Lisei campeón. Bueno. Bueno, señores. Realmente Dios es lo único que sabe. Pero yo entiendo de que las estrellas tienen un potencial para ganar. Y tienen un equipo ahí para ganar. Que realmente los tigres del Lisei, sí. Un buen momento. Pasaron. Amén. Pero las estrellas tienen un picheo. Y tienen el bate ahí. Cuidado. Cuidadito. Yo no tengo el manager del equipo a full. El más joven en llegar a una serie final en la historia. Sí, sí, sí. Yo entiendo que. Yo mira. El récord estaba en poder de Audo. Y ya mañana se va a romper ese récord. Yo entiendo, señores, de que este muchacho. Con los ganos de recogido, Audo estuvo ahí. Sí, pero yo entiendo de que él realmente ha sido un gran manager, mi hermano. Hay que darle méritos. A pesar de que Offerman se fue. Él manía bien. Sí, sí, sí. Y Gómez. Aquel uno que dice, los Liseitas lo que quieren es ganar. Si pierden ahorita, tú sabes a quién le van a echar la cuava, el más joven. Sí. Eso es así. Ay, 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 ay. Aquel uno que dice, me hubiese gustado que ganara, pero las estrellas tienen un compromiso con el pueblo. Bueno, señores. Mucha gente están subestimando a Lisei hasta el último día, señor. Sí, sí, sí. Papá, lo que pasa es, mi hermano, que tú sabes muy bien que Lisei, como tú dijiste una vez, que la camiseta le pesa, que realmente es glorioso. Ahí están, señores. No hay más de ahí. Yaratán habló el presidente azul. Ajá, pero yo sabía que... Dice, callarle la boca a la gente es lo que más me gusta. Oye. Dice el presidente de los tígeres. Oye. Chequen lo que dijo. A ver, a ver, ahí mismo, el sentimiento, a pesar de que los tígeres de Lisei no eran favoritos para llegar a la final, pero hoy en día lo están. El sentimiento de cruzar todos esos obstáculos y llegar a la final. No, claro. Callarle la boca a la gente es lo que más me gusta. A mí, de verdad, me gusta que no nos den favoritos porque así nosotros vamos con menos presión. Pero sí, el asunto es que en el terreno, en el papel, las cosas se dicen de una manera y la realidad al final es otra y casi siempre sucede. Y con nosotros no se puede. Hay que contar siempre. Te escucharon, ¿qué tú dices? Realmente él está en la posición de ganador, mi hermano. Hay que respetar lo que él acaba de decir. Es verdad. Realmente al equipo de los tígeres de Lisei nunca se pensó que iba a llegar a la final. Aquí hay uno que dice, ya sabemos de dónde el hijo sacó esa personalidad que tiene. Ya, es que eso es lógico. Eso es así, mi hermano. Lamentablemente. Y yo entiendo de qué él está en la posición de decir ahora mismo, a boca llena y a boca abierta esas palabras porque es una realidad, mi hermano. El diseño se daba como favorito. Que el hijo salió al papá. Bueno, pues en comentarios encontraron. Ellos pueden gozar porque ellos son... Ya ganaron, hermano. Están en la final. O sea, están en la final. Esa es la realidad. Y es como él dice, una cosa es lo que dice el otro y otra cosa es lo que pasa. Es una realidad. Jonathan, el equipo tuyo. Mira, el equipo que Rasha Malalia se niña a una final, Jonathan. Los Gigantes, siete años. Águila duraron cuatro. Licea duraron cuatro veces en una final en dos ocasiones. Las Estrellas duraron diez. Los Hilos Toros, quince, sin ir a una final. Y el escogido, Jonathan, tiene ocho años seguidos sin ir a una final. Ya está bueno. Yo creo que viene una final entre Cogido y Águila se daría buena. Sí, y yo entiendo también, Johan, que la gerencia de los Leones en el escogido debe tomar en cuenta, señores, que los cambios son importantes y son buenos. Yo te digo la verdad. Yo veía a Víctor Eteves que si hubiese sido en el equipo de la Ságuila, mi hermano, hace rato que lo hubiese sacado. Ah, pero hace rato que ya se hubiera ido, mi hermano. En el mismo equipo de Licea hace rato. Se durmieron demasiado con este manager, los Leones del escogido. Lamentablemente, tuvo... Óyeme, Johan, la racha ganadora que tuvo fue realmente la racha de los equipos que se le meten en Lidón. Yo lo veo desde ese punto de vista. A pesar de que él estaba moviendo un poquito más los corredores, porque yo tuve un desahogo ahí también. Yo no sé si fue que él vio realmente el comentario. Pero, Johan, la mayoría de los fanáticos decían, no, pues parece que este vio porque realmente está haciendo lo mismo que tú dijiste. Si fue así, mi hermano, bien. Pero, yo entiendo que los Leones, si quieren ganar, si quieren ir a una final, tienen que tomar decisiones. Víctor Esteve no puede volver como manager de los Leones del escogido, lamentablemente. Los picks ya han sido tomados. ¿En serio? Estrella cogió de primero a William Astudillo. Ay, 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 ya tú sabes. Licea cogió a Cameron Gang. ¿En serio? Dele cogido, papá. Bueno, papá. Te dije que Licea iba duro. Licea cogió bien. Es un piche. Sí, 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 un pichote. Ahora sí se pone buena la vaina de Licea. Sí, 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 sí. Te estoy diciendo que ahora ese tipo se va a juntar a Moyer, a Brosh Horne. Cogió a Cameron Gang, mi hermano. Ay, papá. Y hay problema. Sacarle a la estrella en esta vuelta. Sí, 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 sí. Jonathan, en el número dos cogieron la estrella a Nielk Enton. Otro pichote. El bueno de los gigantes. Ay, mi madre, muchachos. Y Licea vino retumbando nuevamente y cogió a Zach Roscoe, el zurdo del escogido. Que es buenísimo. Guau. Bueno, papá. Te dije ya. Se fortalecieron ahí el picheo. Ya Licea y Salmoya. Sí, sí. Un abridor y este zurdo de Levita que puede abrir también. No, muchachos. Están armados. Yo creo que Licea ya fue más inteligente que le traía aquí. Sí, sí. Yo creo que William Artudillo no era lo que necesitaban ellos. No, no, no. Los orientales. No era bateador. Era coger a Cameron Gaines. Claro que sí. De una vez. Ya lo sabes. O a Urrutia. No sé qué pasó. Parece que Urrutia dijo que no iba. Porque ese era el que ellos iban a cogerle primero. Bueno, señores. Urrutia. Sí, estaba disponible Urrutia, pero nadie lo cogió. Entonces, vamos a ver lo que opina la gente de los nuevos integrantes del equipo ahí. Aquí uno que dice, bien Licea y eso era lo que necesitaba, picheo abridor. Claro que sí, papá. Salmó ahí, de verdad. Se pone mejor. Se pone mejor ese picheo. Aquí uno que dice, pero ¿cómo Audo deja pasar a Anton, pero nunca se equivoca en sus picks de draft? Ya veremos. Aquí uno que dice, Audo, Dios mío, Licea necesita un tercer bate. Ay, ay, ay. ¿Tú crees que Urrutia le vaya a hacer falta a Licea y Batea? Yo creo que sí, papá. Con picheo no se gana nada más. Sí, pero déjame decirte, Joan. Realmente, tú viste una camiseta que pusieron de Andújar y Mejor Ayuno. ¿Tú no crees que se estaría cocinando algo para esta final? Tú sabes que cuando un equipo de grande liga dice que no. Sí, pero me está en Japón. Yo entiendo que quizás... Es lo mismo, cuando un equipo profesional es una sola palabra que ellos te dan. Ellos te dan un solo contrato, una sola palabra. Licea va a volver con las estrellas. Pero tú sabes la relación de un padre, un hijo. Claro. Y ya tienen una relación ellos, pero dime tú ahora mismo. Sí, es un tema. Hay que ver si hay alguien ahí que esté pujando por Andújar. Pero le conviene a Licea y que llegue Miss Roja y Andújar. Sí, sí. Pero vamos a ver cómo sucede, porque con estos dos pitchers que Licea cogió ahora mismo, ahora son ellos los favoritos. Sí, sí. Para ganar la final. Es una realidad. Hemos llegado al final. Esto lo he ido en el podcast. Esto es para informarle a ustedes de lo que está pasando, para que ustedes se sienten tranquilos a ver el contenido completo. Jonathan está pujando por las estrellas orientales y va a perder, lamentablemente, otra vez. Esa gorra es de NFL. Pero ponte claro. De USA. Pero representando. No. Representando. A los Columbus de Dallas. Dallas. Columbus de Dallas. Ahora, estoy pujando, sí, realmente, de que yo entiendo que las estrellas orientales son los que pueden ganar en la final. Bendiciones. Él no puede irse sin decir algo. Bendiciones. Estrellita. Campeón. Bueno. Gracias. Gracias. Esto le digo en pocas. Bendiciones. Gracias.